bienvenidos a otro canal hoy voy a comprar el pase elite ya tengo 600 ahora vamos a comprar el nuevo pase o elite por fin listo ya tengo el pase elite ya compro el nuevo pase elite vamos a jugar este ya tenemos el pase elite bien tenemos que entregarle a las autoridades para que encuentren a sus padres biológicos y les proceses no podemos hacer eso el pobre ya ha sufrido demasiado además seguramente su pase elite ya tenemos 3 ya te voy a jugar este no 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 encima pero estás seguro lo tenemos todo bajo control créame confíe en mí intentas engañarme engañar al jefe en absoluto señor pero el robo no fue tan fácil como creíamos que iba a ser y su tía compre el negocio para ser y te voy a darte 24 horas después de eso me voy a caer para allá amigos te estoy grabando este ya compre el nuevo pase el índice y grabando es que tengo un como de llamas de un youtube y te estoy grabando y te estoy grabando te mueve este grabando te mueve amigo gracias a mi hijita y te estoy grabando y te estoy grabando este auto estoy grabando que me voy a llevar y te estoy grabando y te estoy grabando y te estoy grabando qué desastre ¿qué es eso? bueno, en fin... ¿qué quiere decir eso? ¿verdad? estoy grabando lo que dices, eh en youtube lo voy a mandar a youtube y si no me crees y si no me crees le voy a mandar ese video me llamo, ¿cómo se llaman? los pros los pros los pros 100 ahorita voy a ver esto me gusta yo soy de un youtuber que un youtuber y ahorita estoy subiendo lo que haces en tu personaje en tu personaje está escuchando el video estoy grabando lo que tú haces ¿tú de quién eres? de Wargamer si no eres de esa descalga ese amiguitos amiguitos estoy jugando con mis ¿cómo se llama? ¿cómo se llama mis compañeros? esto lo estoy subiendo con... ¿cómo se llama? 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 ¿qué es? me salí un ratito ¿eh? me apareció eso porque me salí un ratito yo grabé bueno eso es todo cumplió el pase de literatura